Iván, papito, toma, mi amor, tómate esta pastilla, te vas a finir bien y te vas a sentir mejor, mi amor, toma. Ya tú vas a ver, mi amor, que todo va a salir bien, mira, tú sabes que tú eres lo más que yo amo en este mundo, ya tú vas a ver, vamos a salir de esta, ya tú vas a ver, mi amor. Dime, James, ¿cómo? James, no me digas esa noticia ahora, tú sabes que no puedo recibir ese tipo de noticias en estos momentos. ¿Cómo que lo de las casas las perdimos? El negocio, las cuentas, James. No, 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 James, ese negocio se tenía que dar y se tiene que dar. No, 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 no me dejo un... No, 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 tiene que hacerse así y se tiene que dar eso. De eso yo dependo, dependo yo, depende de mi familia. No me contestan de esa noticia ahora. No, 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 no. Se tiene que dar. Ay, Dios mío. El doctor Fernández. ¿Sí, buenas? Sí, bueno, estamos hablando de la clínica pediátrica al hablar del doctor Díaz. Sí, bueno, ¿la familia Torres? Sí, bueno, mira, porque llegaron los resultados de los exámenes de Iván, y salieron positivos. Sí, caramba, sí, no está en el mente. Y pues vamos a tener que hacer un trasplante, usted sabe. Y eso pues, hay que ponernos una lista de esperas, o si ustedes tienen algún donante, para hacerle unas pruebas y eso, a ver si es compatible. Y usted sabe que eso pues, el costo es bastante, usted sabe. Bueno, pero cálmese, sí, sí, vamos a, ¿verdad? Vamos a tener fe y vamos a poner todo en las manos de ellos. Usted sabe, sí, 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 bueno, para acá les parece bien. ¡Ay, Dios mío, no puede ser! ¡Mi bebé, Dios mío, que no podemos hacer! ¡Hay que irnos para salvarlo ahora, Dios! ¡Mi bebé, Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, por favor! ¡Mi bebé, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé, Dios mío, Señor, ayúdanos, por favor! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé, Dios mío, Dios mío! ¡No, escuchan amigos! ¡Ay, papá! 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 ¡ gracias mi amor papi que si puedo ir con dos janguitos recortando papi yo estoy pelado yo no tengo un peso encima tranquila yo tengo un janguitos que me resuelve todo que vaya con dios que te hago marcial pues cortame poquito poquito vamos allá papá déjame cortarte esto aquí dejártelo así dejártelo larguito y empezar aquí atrás poquito poquito bueno marcial quedaste bien lindo son tres pesos yo solamente tengo uno uno y quien me va a dar los otros dos pero yo tengo un amigo que me puede resolver ah pues llámalo mira porque te faltan dos Raulito mira que paso mira me faltan dos pesos dice que tu lo puedes ayudar seguro tu sabes como es mira 10,1.50 y esto es un peso lo que es más pequeño está bien déjelos así cuídense en dios me los bendiga nos vemos por ahí gracias bien bien ahora son niños y vamos a ver vamos a ver y medals también nos vemos en el siguiente vamos a ver a ver nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también. Gracias por lo que hiciste, loco. Ya vimos a Iván. Gracias. 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 Con todos ellos hicimos que esto fuera posible. Gente. La razón de este video, gente, es para crear conciencia. Porque no todos los niños del mundo tienen la misma dicha, gente. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos una actividad para el Día de Reyes, donde vamos a llevar alegría, vamos a llevar recortes, vamos a llevar un sinnúmero de regalos a unos niños y los vamos a hacer felices. Y les quiero decir que si se unen de verdad aportando su granito de arena, los que puedan se lo vamos a agradecer. Y de eso se trata esto, gente, de tener unión, de hacer una cadena. Si vives en los Estados Unidos y no puedes aportar tu granito de arena en esta actividad, en tu comunidad, tiene que haber niños, gente, tiene que haber niños que estén en las mismas condiciones. Y yo te solto a ti que si no puedes participar de esta actividad, lo hagas en tu comunidad, en los Estados Unidos, en Fajardo, en Vieque, en Alaska, donde quiera que estés, hay necesidad y tú te vas a encargar de eso. Y ese es el propósito, gente, de este cortometraje. Muchas personas saben que yo estuve siete meses solo aquí en la barbería y ahí fue donde me senté, mira, a escribir todas estas cosas. Así que, gente, más que agradecido, no les quito más tiempo. Felicidades a todos. Únete a esta campaña, gente, en unión. Vamos por encima, gente. Oye, y recuerda siempre decir ¡Dianche!